Su traje luce salvaje, se le nota que rompe el corazón Falta tan corta y tatuaje, cargando esquinas rompe el calle Prefiere pedir perdón, no te quiere decir que es lo que yo Te llevo la perdición Mari, pa' que sepan que la pirasa no lloramos por la nave Ya, pa' de casa, el sitio en todo animal Nadie la rechaza, siempre en la macodilla Y que relleno a un montón, pa' de papo abajo y rechaza Cuando está todo pagado, y volviendo a codillo Eh, una de la bola, eh, le gusta enrolar Nunca regula Cha, 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 papá, dulce como el olipop Cuando quiere poner top, la nena siempre está en top Para darle doble, saca mi perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca te enamoran, tenés forma de profesora Nunca rego la ganadora, el sabor no se demora Y sabe que cara, pone el papel y te maltrato Maltrato a la buena maltrata Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guía Es que va fantasma a los Pac-Man Cuido de tu trata Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guía Es que va fantasma a los Pac-Man Cuido de tu trata Ella va de casa De los distintos animales Tienes la rechaza Siempre es lo más codiciado Así que hace ya lo vamos a un tonto Por ahí, poco, bajo y detrás Cuando está todo apagado Y vuelve a otro día Ella está dura como Cardi El Cuba ya lo toma con Bacardi Un blanco de chocolate con mucho adiós Se calla pero luce como Barbie Con un par de muertos en el cementerio A los hombres nunca lo toma en serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso joderla solo se jodió Toma la juca toda la noche Que este parió no se va a acabar No quiero un huevo que vista dobleche Quiero alguien que sepa combinar Quiero que se pegue por el tra-tra Ella es traicionera como guía-tra Es que va fantasma a los Pac-Man Voy a usar si se trata Ella pone en casa Ella es casa Más que es que es que guía Lady, lady La nena de Argentina Rompiendo a la niña Y tanto Y Moore Y él su Y él su Y él su Empiedad A Y Y Y Y